Cogerle la mano al paciente, mirarle a los ojos, escuchar. Curar requiere ciencia y requiere oficio. Y la influencia de lo somático en lo psicológico es enorme. Y la influencia de lo psicológico en lo somático es aún más grande. La patología psicosomática es lo que realmente forma el contenido de la medicina psicosomática. El aspecto psicológico, emocional, vivencial, es capaz de generar la patología o mantener la salud. Porque toda medicina debe y suele ser, si se hace bien, psicosomática. Y decimos que es un paradigma emergente. Me fui a Alicante al primer congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, años 80. Aquello fue un cambio radical en mi vida que he procurado que se difunda. El que mi padre fuera maestro y un gran maestro de escuela motivó en mí un cierto afán de docencia. De hecho, estudié magisterio al mismo tiempo que medicina. Espero más de futuro. Veo que esto se acaba. Hay quien lo puede continuar aquí y en toda España. La vida es el arte del encuentro. Encontrarse a gusto consigo mismo, cuidarse. El factor patógeno de tipo emocional más grave es la soberbia. Y creo que una clave de salud es la humildad.